Lo que pretendo hacer a esas alturas de mi vida es ayudar a que otros experimenten un poco de lo que yo he vivido a los 65. Porque ahora mismo estos son los mejores años de mi vida. ¡Qué extraño! ¿Por qué no a los 30 o a los 35? Disfruto las cosas que nadie disfruta. Los sábados, por ejemplo, me gusta conducir mi motocicleta a la autopista cerca de la casa, sentarme en la motocicleta a la orilla del camino con el secador de pelo de mi esposa y apuntar con el secador a los autos que van pasando. No estoy descuidado, no me he retirado, estoy renovado. Y cuidado, porque en el tiempo que me quede, viviré una vida plena y glorificaré al Dios que me creo. Viviendo a plenitud, por Ken Davis. No, 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 no. No, no, no.